Hola a todos, soy el Profesor Reiner, nuevamente traemos un ejercicio más de CADECIMUM. En este caso estamos trabajando la versión 4.0, que es la última versión que encontramos en la web. Y bueno, vamos a hacer este trabajo, el cual nos está pidiendo un ejercicio más para ejercitación. Vamos trabajando ejercicios que son sencillos, de CADECIMUM, utilizando el arranque de motores con temporizadores. Más adelante comenzamos a hacer otros más complejos, como secuenciados, arranques, fifo y lifo. Ahorita estamos con sencillos. En el anterior hicimos un arranque con un temporizador on delay, pero con retardo a la conexión. Ahora vamos a utilizar un timer on delay, pero retrasando a la desconexión. O sea, ya sé que existe un timer on delay y uno off delay, pero en este caso vamos a utilizar el timer on delay como para retrasar un apagado. Entonces, acá dice la condición de trabajo. Al pulsar marcha, el motor trifásico arranca. Cinco segundos después se debe apagar. Debemos desanilizar el encendido del motor y las señales sonoras, verdad, y luminosas para indicar las posibles fallas de un motor. En CADECIMUM, aquí tenemos la lista de componentes que vamos a estar utilizando. En este caso tenemos uno de cada uno de ellos, o sea, un magneto térmico, un suite magneto térmico, un relay térmico, un contactor, un motor trifásico, un push button normalmente cerrado y uno que sea normalmente abierto para encendido y apagado. Tenemos una señal, una señal piloto que es de encendido y aquí tenemos dos, verdad, señales, una intermitente y un buzzer para las señales que son de falla. Y vamos a utilizar lógicamente un timer, un temporizador para poder medir el tiempo que nos está pidiendo. Entonces vamos acá a nuestra galería de componentes y utilizamos los componentes que ya nosotros hemos venido utilizando antes. Para ello necesitamos lógicamente nuestra fuente de alimentación y vamos a buscar nuestro disyuntor. Por acá ya voy a dejar la línea que vamos a ocupar en control porque a veces hasta se me olvida. Por aquí ya lo tenemos, entonces vamos con fuerza primero. Con fuerza. Entonces, bien, tenemos acá, vamos a buscar nuestro disyuntor o nuestro magneto térmico suite, que en este caso lo vamos a encontrar en esta galería. Acá mismo vamos a encontrar nuestro relé térmico o guardamotor, pues lo vamos a poner aquí ya de una sola vez. Y ahora venimos a utilizar nuestro magneto térmico acá. Aquí lo tenemos, verdad. Entonces ahora vamos a buscar nuestro contactor. Nosotros vamos a ubicar en la plataforma de trabajo acá para ir ordenando nuestros componentes de esta manera. Y por aquí lo vamos a dejar. Entonces ahora vamos a necesitar un motor. Este ejercicio es sencillo, pero muy práctico para todas las personas que inician el aprendizaje de arranque de motores y de simulación. Entonces yo sé que algunos seguidores me dicen de que para qué algo tan sencillo, pero recuerdo que yo trabajo para principiantes, para personas que están aprendiendo. Venimos de la línea hacia nuestro disyuntor, después de la línea del disyuntor, la salida del disyuntor a nuestro contactor, después vamos a nuestro relé térmico o guardamotor y después unimos los cables hacia el motor. Cada uno de los componentes tienen entradas y salidas y están numeradas. Esos detalles se miran en el montaje real. Aquí no me voy a detener a explicar esa situación. Bien, unimos nuestro polo a tierra para que ya esté aterrizado. Ahora vamos a, como esto es sencillo, no existen más. O sea, si hubieran unos tres motores, entonces sí hay que nombrarlo. Entonces el magnetotérmico, el contactor, el relé térmico y el motor, pues no los voy a nombrar. Al menos ahorita los voy a dejar de esa manera. ¿Qué es lo que está a continuación? Ya están ordenados, están conectados. Ahora sería nombrarlos, pero no los voy a nombrar porque como solo es este no hay ningún problema. Ahora vamos con el esquema. Lo dejamos acá. Este lo voy a girar porque más adelante lo voy a ocupar de esta manera. Ahí lo vamos a dejar. Entonces en nuestro esquema acá vamos a buscar los auxiliares de los elementos que estamos utilizando. En este caso voy a buscar, bueno no voy a poner este auxiliar de este, sino que voy a buscar los auxiliares. En este caso del relé térmico, que en este caso lo encontramos en esta galería. Yo ya he dicho en muchas ocasiones que yo ocupo este porque este me ofrece las dos conexiones a la vez, ¿verdad? Los dos contactos, pero también podemos ocuparlo por separado. Entonces ahora venimos, vamos a buscar los pulsadores de encendido, que es uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, que es el pulsador de paro. Entonces lo vamos a dejar acá y por aquí dejamos el otro. Vamos a necesitar una bobina. Nos vamos a las bobinas. Aquí necesitamos una bobina o un K. Necesitamos un temporizador. Lo sacamos, lo vamos a dejar acá. Necesitamos una señal luminosa, la cual la vamos a dejar aquí ya. Necesitamos una señal luminosa intermitente para la falla. Y necesitamos el buzzer, que es la falla de sonido. O indica una falla a través de sonido, porque es una sirena. Bien, ahora vamos a comenzar a explicar las interconexiones de cada uno de ellos para que vayamos haciendo el trabajo. Bajo buscamos las conexiones, yo voy a dejar la línea trazada acá para ya ir cerrando el neutro. Entonces comenzamos acá. Me voy a venir a hacer esta conexión. Y nada, aquí esto está fácil y ya lo hemos explicado varias veces. Entonces venimos a nuestro pulsador normalmente cerrado, que es el de paro, que es este que está acá. Acá venimos al pulsador de encendido y acá cerramos circuito con la bobina, la salida A2, hacia 0 voltios. Y ahora, pero aquí me hace falta algo, pero después lo explico, ¿verdad? Después lo explico. Ahora vamos a conectar. Bueno, comenzamos aquí esta situación. Aquí pulsamos. Este contacto debe retenerse, por lo tanto vamos a buscar los auxiliares que vamos a estar necesitando. Venimos acá, un auxiliar normalmente abierto para la retención eléctrica, la cual vamos a dejarla aquí. Y pues nada, ahorita no tenemos más nada que ese auxiliar, porque el otro auxiliar ya es el temporizador, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces venimos acá. Esta línea la dejé muy cerrada. Fíjense, vamos a separarlo acá. Bien, vamos a componer este detalle, porque no me gusta cómo se miraba, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a dejarlo de esta manera. Entonces, aquí estoy haciendo dos errores en uno. Vamos a reparar esta situación. Y el contacto que va a ser la retención eléctrica lo conectamos de esta manera acá. Ya vamos a explicar de quién va a ser esta bobina. Bien, espérense, espérense. No estén pensando que va mal todo. Recuerdo que aquí ya le vamos a hacer la retención eléctrica ahí. Y en este caso lo estoy haciendo de esta manera, porque este contactor de acá, esta bobina va a ser del contacto principal. Entonces, por lo tanto, va a ser KM y se va a retener con ese nombre también. Bien, bien, ahí ya entendemos. Ahí, si nosotros pulsamos, se enciende. Bueno, comencemos a nombrar. Este es el pulsador de apagado. Por lo tanto, va a ser el OFF. Ahora tenemos acá nuestro pulsador de encendido. Va a ser el ON. Y nada, cuando nosotros acá pulsamos, se enciende esta bobina. Se retiene. Se enciende la lámpara. El motor acciona su contacto auxiliar. Ahí se enciende el motor. Ahora, para comenzar a apagarse aquí, vamos a utilizar este temporizador, el cual nos va a medir. Vamos a hacer un ejemplo de 5 segundos. Esto lo vamos a hacer conectándolo en paralelo también a esta línea. ¿Por qué? Porque él va a medir ese tiempo de encendido. Entonces, vamos a conectarlo ahí. Y, bueno, vamos a conectarlo. Ya. Pasa nada. Vamos a hacerlo aquí. Ahora, el detalle va a ser en cómo mandarlo a apagar. Pues, bueno, simple y sencillo. Cuando nosotros vamos a buscar ahorita el auxiliar del temporizador, que va a ser un normalmente cerrado. Y lo vamos a ubicar acá. Vamos a bajarlo. Yo sabía que esto no me iba a quedar. Ahí me iban a quedar algunas cosas muy pegadas, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a reconectar todo. Ahora vamos a necesitar nuestro auxiliar del temporizador acá. Ahora, con esto que están viendo ustedes, imagino de que ya se están dando una idea cómo es que va a funcionar. Entonces, ahora venimos aquí, la retención eléctrica aquí y esto funciona hasta aquí. Bien. Entonces, el temporizador cuenta y él mismo se manda a apagar después. Entonces, este va a ser un auxiliar normalmente cerrado que va a pertenecer al temporizador 1. Y ahora, vamos a poner la señal acá. Esta señal acá. Esta va a ser la primer lámpara. Por lo tanto, va a ser la número 1 y va a ser de color verde porque indica el encendido. Esta sería la señal número 2. La vamos a dejar de color rojo. Y indica una falla. Y aquí tenemos la sirena que, bueno, la vamos a conectar ya. Vamos a conectar estos dos componentes ya. Entonces, esto de acá va a ir directamente hacia el contacto normalmente abierto 9798 que pertenece al guardamotor. Entonces, lo vamos a dejar de esa manera acá. Y vamos a poner un punto para que no me desfalle, ¿verdad? No me desfalle esa situación ahí. Bien, nada. Aquí yo creo que ya tenemos todos los componentes. Claro, que ya los tenemos todos. Entonces, hacemos una pequeña simulación, si no estamos mal. Cerramos nuestro disyuntor para que haya corriente. Acá, el magnetotérmico switch. Y, bueno, comenzamos entonces a ver cómo funciona esto. Descendemos acá. Como podemos observar, pasa un tiempo y se manda a parar el mismo. ¿Ya vieron? Entonces, ahí estamos utilizando un timer on delay, pero con el propósito de apagar, ¿verdad? Por el propósito de apagar. Entonces, un timer on delay lo estamos utilizando para apagado, cosa que es poco común. Pero se puede dar la necesidad en la fábrica, en la empresa, se puede llegar a dar. Entonces, ahora vamos a accionar nuestros controles. Acá, de esta manera. Aquí tenemos la caja de controles. Bien, ahora hacemos una simulación. Cerramos nuestro disyuntor. Y como podemos observar, al momento de encender, ¿verdad? Él enciende perfectamente. Pero pasado un tiempo, él se deberá apagar. ¿Ya vieron? Perfecto, ¿verdad? Nos está funcionando bien. Vamos a darle más tiempo acá. Por ejemplo, le vamos a dar 8 segundos. Para que veamos el cambio del tiempo. Y ahora, vamos a simular una falla en el tiempo que él está encendido. O sea, eso, 8 segundos. Pulsamos encendido. Perdón, no se pulsó bien. Ahora sí. Está corriendo los 8 segundos. Entonces, si hay una falla durante ese tiempo, miren que el sistema se puede detener. ¿Ya vieron? Quitamos la falla. Volvemos a encender. Vuelve a arrancar el motor. Y se enciende normal. Ahora sí, ¿verdad? Porque no hemos simulado ninguna falla. Ahora, después de ese tiempo, él acciona su contacto y, lógicamente, que lo va a apagar. Ahora sí. Encendemos. Como podemos observar, ahí no existe ninguna especie de problema. Entonces, vamos a ver acá cómo lo vamos a ver. Si, ahí se ve, ya se ha apagado. Entonces, aquí simulamos una falla. Y existe, ¿verdad? Una, se detiene el sistema y existe la señal luminosa indicando falla. Está la señal sonora también indicando que existe una falla en el sistema y que el sistema se ha detenido. Bien, yo creo que acá eso sería todo el día de hoy. Les agradezco a todos nuestros seguidores en YouTube que están siguiendo estos ejercicios. Vamos a ir, vamos a ir siempre aumentando la complejidad de los ejercicios. Vamos a ejercicios suaves, ejercicios que no requieren de grandes habilidades en el uso del cadécimo. Pero sí, poco a poco, pues vamos a ir aprendiendo. Muchísimas gracias. Se despide usted el profesor Reiner. Pasen todos un buen día. Gracias.